Este es Shin Hyun-jun, un hombre de 26 años de edad que todavía no llega a la pubertad y además posee la apariencia de un niño. Nacido en 1989 con una voz aguda, sin vello facial, este coreano sufre de una rara enfermedad que afecta su capacidad para envejecer. En otras palabras, su cuerpo dejó de desarrollarse justo antes de alcanzar la pubertad. Según informa el sitio Infobae, la condición es conocida como Highlander, lo que le hace envejecer muy lentamente, pero aún este término no es reconocido por los médicos oficialmente. En un documental de la televisión local, Hyun-jun es visto en un club nocturno bebiendo, bailando y además también muestra fotos de su infancia, en la que parecía desarrollarse normalmente hasta que su crecimiento se desaceleró cuando era un adolescente. A pesar de esta condición, los médicos dicen que Shin goza de un buen estado de salud.